¡Aplausos! 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 Y otras veces esperamos, a pesar de que no estás aquí No sé si quieres por ti, si no lo hagas de ti No lo hagas de ti, como si nunca me hubieras ido No lo hagas de esperar a que tú me hagas de ti No lo hagas de esperar a que tú me hagas de ti No lo hagas de esperar a que tú me hagas de ti No lo hagas de ti, si no lo hagas de ti No lo hagas de ti, como si nunca me hubieras ido No lo hagas de esperar a que tú me hagas de ti No lo hagas de ti, si no lo hagas de ti No lo hagas de esperar a que tú me hagas de ti Y cada ruso de río se me parece a ti No lo hagas de esperar a que tú me hagas de ti No lo hagas de esperar a que tú me hagas de ti